Tal vez podamos confundirnos Equivocar no es perder la razón Caer al fondo de un abismo Y terminar por decirnos adiós Dime si no has hecho lo que más Que no son tales y se hacen por amor Piensa que a estas alturas Que más nos da arriesgar el corazón Si es por ti Olvidaría todo lo vivido Si es por ti Me dejaría en manos del destino Si es por ti Terminaré... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!